Gracias a Dios que se fueron los agentes. Me estaban poniendo muy nervioso. ¿Qué vamos a hacer, Débora? No puede salir del país. ¿No tienen derecho? ¿Ya les dije lo que sabía? No pueden pensar que yo mate a Gabriel. Pues sí, la mera verdad me enojé mucho con Gloria. Pues hiciste muy mal, Ramón. Ella todo lo que hace, lo hace porque te quiere y porque te ve sufriendo. Se siente morir también. Y por otro lado, tienen que pensar mucho en Ricardito. Sí, sí, por él y por nosotros es porque me voy a levantar mucho antes de lo que se imagina. Está bien, voy a aceptar la ayuda de su esposo. Pero, pero con una condición. En cuanto podamos, lo vamos a pagar hasta el último centavo. Ay, Ramón, no empieces. Bueno, pero estás contenta, ¿no? Ay, cómo no va a estarlo. Si poste por lo menos, como dice la chona. Si yo no chillo es porque no les quiero arruinar este momentito tan lindo. Todo va a salir muy bien, ya lo verán. Eso sí, Ramón. Desde ahora, a trabajar como Diosito manda y a darle la espalda a las desgracias. Bueno, pues yo voy a comprar algo para la comida. Por primera vez voy a cocinar para ti, María Isabel. Quédate a comer. Gloria, no puedo. Quiero ver a mi tata antes de regresar a México. Además, no puedo dejar solo a tu papá mucho tiempo. No se vaya a aparecer por ahí una mujer y me lo robe. No es cierto, es broma. Nadie me lo va a robar. ¿Quieres agarrar al bebé o te prefieres llevar el pañal? No, déjame agarrarlo. A ver, dame el pañal. Toma, tú lleve el pañal. No quieres ir al mercado, ¿verdad? Perdóname, Pedrito, pero mejor no voy. ¿Estás triste porque no podrás ir a visitar a María Isabel? Bueno, sí, por eso también, pero lo que más me duele es que mi abuelito no se ponga bien. Si le pasa algo malo, me voy a poner más triste. No llores, me vas a poner triste a mí también. Señor, ¿les sirvo la cena? No, gracias, felicitas. Senden ustedes, yo no tengo hambre. Además, estoy esperando que llame María Isabel. Ay, mire que morirse ese hombre. Cuando se entere, María Isabel. Yo no le deseo mal a nadie, señor, pero ese hombre no era bueno. Con su permiso. ¿Un huele a la mesa? No, el señor no va a cenar. Tiene que estar muy impresionado con la muerte de ese hombre. Dios sabe por qué hace las cosas. El graviel ese solo quería buscarle líos a María Isabel con el señor. Ya debe estar en el infierno el hombre ese. No hables así, Amar. Veo que todavía no se te quita el resentimiento. Es que ustedes, los hombres, son unos sinvergüenzas. Solo buscan destruir la vida de nosotras las mujeres. Vaya, ¿antes no hablabas así? No, pues... Bueno, vamos a cenar. Ojalá que María Isabel le llame al señor. El pobre está muy preocupado. El pobre está muy preocupado. ¿Qué pasa ahí afuera? ¿Eh? Condenados gatos estos. ¿Tata? ¿Tata? Diosito santo, no te esperaba, mi hijita chula. Vieja, Chona. Chona, despierta, sonza. Venga, 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 tata. Venga, deja despierta a esta vieja. Vieja, Chona. Despierta, sonza. Mira quién llegó. Vírala, vírala. ¿Eh? Ay, Pedro. ¿Te sacaste la lotería? ¿Por qué no me dijiste nada? María Isabel. Chona, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Chona. Sí. Ay, no, 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 no puedo creer. No quiero ni pensar que esta sea una televisión de esas grandototas. Como tu papá no ve bien. No, tú tampoco. Pero bien que agarras, ¿verdad? Claro. ¿Puedo abrirla? Sí. Ábrela, ábrela ya, Chona. No, la voy a abrir. Qué desconsiderado, Ricardo. Ni siquiera ha llamado. Debe de estar muy ocupado. ¿O se sentirá complacido de que Gabriela haya muerto? Tampoco han llamado del forense. No poder darle Cristiana a Sepultura hasta que la autorice. ¿Tenía que hacerle la autopsia? Buenas noches. Buenas noches. ¿Está la señora Débora Serrano? Soy el agente Valdivia. Sí, pasen, pasen, por favor. Gracias. Pásen, muchachos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Estamos muy tristes. La muerte de Gabriel nos ha consternado. Mi hermana y yo hemos decidido que nos iremos a España. Ella tiene contratos que cumplir. Apenas termine el funeral, nos vamos a ir. Lamento decirle que usted no podrá abandonar el país por el momento. ¿Por qué? La autopsia reveló que el oxizo no murió de muerte natural. O se suicidó o lo asesinaron. Pero no puede ser. Gabriel no tenía ningún motivo para suicidarse. Encontraron en su cuerpo restos de barritúricos. Eso nos lleva a las dos conclusiones que les acabo de decir. Pero, ¿quién iba a querer matar a Gabriel? Tuvo que haber sido suicidio. ¿Y por qué iba a suicidarse, Deborah? Tal vez arrepentido por lo que le dijo Marisabel. ¿Marisabel? ¿Sí? ¿O tal vez tenía miedo de enfrentarse al ingeniero Mendiola? ¿Mendiola? Y sí, me dieron hartos celos, tata. Pero posas sin es el amor, mija. Si no existen los celos, pues no existe el amor. ¿Verdad, vieja? ¡Chona! ¡Gala! Apaga esa chimotreta, no estoy platicando con mi hija. Déjala, tata, déjala. No, no, no. Mi Pedro tiene razón, Marisabel. ¿Cómo no vamos a atenderte? ¿Y de quién estabas en losa? Ah, diablo de vieja, tienes cuatro orejas, ¿verdad? Pues sí, pero uno fue al gato, otro al garabato. Bueno, ¿y luego qué pasó? Gracias a Dios que se fueron los agentes. Me estaban poniendo muy nervioso. ¿Qué vamos a hacer, Deborah? No puede salir del país. No tienen derecho. Ya les dije lo que sabía. No pueden pensar que yo mate a Gabriel. No te han acusado de nada. Solamente están investigando. ¡Pues que investiguen el otro lado! Mañana mismo habla España y nos vamos lo antes posible. Voy a recostarme. Tengo un dolor de cabeza. ¡Vos! ¡Vos! Deja, felicitas. Yo contesto. Bueno. Ricardo, por favor, ven. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, te lo suplico. Ven a verme. Estoy en mi casa. No, ¿no sabes qué horrible, Margarita? De veras, por poco y me muero de la impresión. No tengo la presión altísima. Ese hombre muerto sobre la cama. No sabes qué horror, verdaderamente. Solo por acompañar a Deborah, ahora tengo problemas con la justicia. Ay, ¿por qué no te callas? Si hablas, no puedo tomarte en la presión. Sí, bueno. Pero, ¿cómo quieres que me calle? Por Dios, tú no estabas ahí. No lo viste. No pienso ir al funeral. Por supuesto que no. Afortunadamente, Ricardo ya se salvó. Me moría del miedo, de veras. ¿De qué? ¿Cómo de qué? De que Ricardo fuera a cometer una tontería. Acuérdate, ese hombre le dijo a María Isabel que Ricardo y Mireya eran amantes. ¡Ay, ya! ¡Por favor, apúrate! ¿Qué, no ves? A ver, ya llevas, ¿cuánto? Sí, sí, tienes 240. Te vas a morir. ¿Qué? Sí, sí. Vi nada en que podía ayudarte, sentí que estabas muy angustiada. Lo estoy, Ricardo. La policía estuvo aquí y aseguran que Gabriel no murió de muerte en natural, que se suicidó, que lo asesinaron. La policía estuvo aquí y aseguran que Gabriel no murió de muerte en natural, que se suicidó, 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 que se suicid